Le doy un consejo para que sea piedra preciosa. Ese consejo está en 1 Corintios capítulo 13, el amor. El amor te cubre multitud de pecados. ¿Ya? Por eso el salmista dice, bienaventurado el varón que no se le dio pecado. Si todos pecamos. No se le dio porque tuvo amor y el amor cubrió de pecados. Así de sencillo. El que tiene amor todo lo sufre, todo lo cree. No se goza de la injusticia, más se goza de la justicia. Es el que tiene amor. Dos niñitas. Yo le bendiga. Una niñita, cincuenta, solo trae todavía la niñita. De dos años. ¿Quién vive? Gloria al Señor. Así tenemos que ser como esos niños. En la malicia. ¿Quién vive? Entonces ahí está el amor de Dios. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor. De que pecamos, pecamos. No hay que creer que no. Si la Biblia nos dice que no hay nadie que no peque. Hablando a nosotros también. gloria al Señor. Aleluya. Pero el amor va a cubrir multitud de pecados. Ahí está el problema. No tienes amor. Ahí viene el problema. Pecas una o dos veces. Así como Saúl que no tenía amor para su prójimo. Adiós. Adiós y adiós. Es lo que pasó a Saúl. Lo quería matar a su consiervo David. Y David pues lo había librado del. De cómo se llama. Cómo se llama ese hombre que estaba con una lanza. Ah. Golián. Lo había librado de Golián. Que el rey Saúl tenía miedo. Y David. Sin uniforme. Sin nada. Con un morralito. Nada más. Y tenía una pira. Y una onda. Acá. Y se cayó el Golián. Y el Golián tenía una espada. Y le había dicho. Ven. Te voy a cortar la cabeza para darle a las aves. David también dijo lo mismo. ¿Y de cuál se cumplió? De Golián o de David. De David. Porque Dios es más poderoso. Que el que está en el mundo. ¿Quién vive? Y con una. Una pierita. Ese llama glorificar a Dios. ¿Quién vive? Con una piedra. Del arroyo. Y listo. Lo tumbó. No estaba muerto. Le quitó la espada. Y con su misma espada. Abajo. Y se llevó la cabeza. Por acá. Colgando. ¿Quién vive? Aleluya. Esos son los siervos que Dios necesita. Usted también traiga la cabeza de los brujos por acá. Dios te va a bendecir. ¿Quién vive? Aleluya. Que el diablo se va a molestar. Bueno. Es el diablo. Es lo que hizo David. Le cortó la cabeza con su misma espada. Y se la llevó. Se la mostró a Saúl. Y a pesar de eso lo perseguía. Pero no lo perseguía siempre. Sino cuando se le metía el demonio. Así es así. Hay personas que se le mete el demonio. ¿Y qué hacemos? Soportar. ¿Quién vive? Hay personas que se le mete el demonio. Así. Aún siendo cristiano. Se le mete el demonio. Y uno que se da cuenta. Lo único que tiene que soportarlo. Y darse cuenta. Y orar. Y ahí está fluyendo el amor. De la persona. ¿Quién vive? Ya. A Saúl se le metía de vez en cuando el demonio. De vez en cuando él sabía que estaba mal haciendo. Y sabiendo que está mal. Otro día. Otra vez volvió a perseguirlo a David. ¿Quién vive? Y por eso Dios. Dios ya lo había desechado. Ahí está el problema. Dios lo desechó en el segundo pecado nada más. No tuvo amor. No tuvo cubrimiento de sus pecados. El otro tuvo amor. Eso se hacía cosas también que no debía de hacer. Pero la Biblia dice que no hay justo que no peque. Que vive. Aleluya. Ya es su nombre. Y también hay un versículo que dice. No seas demasiado. ¿Demasiado qué? ¿Has leído o no? Si eres demasiado justo. ¿Qué te pasa? Te mueres. Así de sencillo. No seas demasiado justo para que no se acorten tus días. Ya es su nombre. Este demasiado justo ya me lo llevo de una vez. Aleluya. Entonces hay que estar más o menos. Con eso no se va a ir a pecar. Porque Dios me dice que no sea demasiado justo. No. Viva en el temor de Dios. ¿Ya? Gloria al Señor. Y ame a su prójimo. Que pecamos. Pecamos muchas veces sin darnos cuenta nosotros. Sin darnos cuenta nosotros pecamos. Ya es su nombre. A lo desobediente. Si nos decimos la palabra de Dios. Ya estamos en pecado. Toda desobediencia es pecado. Y a su nombre. Vamos a orar. Vamos a poder de pie. Vamos a orar por estas ofrendas. Vamos a orar por los votos. Gloria al Señor. Aleluya. Comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al salpare al Hijo del Espíritu Santo. Medite tus votos y bendícelos, Señor. Santifícalos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Darámos tu bendición, Señor. Bendice esa ofrenda levantada. Bendice todos los votos de tus nombres, Señor. Tómalos en cuenta. En el nombre de Jesús. Y reprende, Espíritu, Salvador. Reprende, Espíritu, Salvador. Sal, demonios. Sal, demonios. Salga. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Cantemos. Gloria al Señor. Cuando yo ofrendaba, algo yo sentía. Cuando yo ofrendaba. Cuando yo ofrendaba. Cuando yo ofrendaba. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. Gloria, aleluya, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Cuando yo ofrendaba, cuando yo ofrendaba, cuando yo ofrendaba, algo yo sentía era, era la presencia del Señor, era la presencia del Señor. Gloria, 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 aleluya, era la presencia del Señor, 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 amén. Damos gracias por sus ofrendas, sus votos, sus diezmos, todo lo que usted hace para Dios es bueno. Gloria al Señor, nuestra recompensa está arriba, amén. Nuestro trabajo aquí, dice la Biblia, no es en vano, amén. Por usted cualquier cosa que quiera hacer para Dios, hágala. Hay gente del mundo que hace cosas para Dios, ¿eh? Saben que es esta iglesia y algunas cosas hace para Dios. No es para la iglesia, es para la iglesia. Así es, hay mundanos, hay personas que sí conocen esta iglesia. No vienen, pero la favorecen algunas cosas que me ven. Ahora la semana va a pasar con los votos, quiere hacer un voto, pasen los hermanos con los votos de agradecimiento. Comienza a decir, Gloria, Gloria, Aleluya. Gloria, Aleluya. Gloria, Gloria, Aleluya. A nuestro Salvador, por gloria a Dios, Aleluya. Pasen los hermanos, pasen con los votos, gloria al Señor. Aleluya. Vamos ahora. Hoy en su día no hay mucha gente, ¿eh? Ayer se estaba llenecito, gracias a Dios por eso. Aleluya. Algún día la gente va a querer venir, pero va a ser muy tarde. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Jesús levanta a su iglesia. Después de los cuatro días que va a estar oscuro, la gente va a despertar y va a tener hambre en la palabra de Dios. Vamos a la iglesia de la cosecha y ya no está. Estaré local. Estaré local. Pero la iglesia no está en la iglesia, somos los cristianos. Local es local. Que tampoco nadie la va a poder tomar. Aleluya. Así que no te afiles por ahí, diablo. Se va a la iglesia y ya yo me quedo con la iglesia. Sí, te vas a quedar. Espérate que te vas a quedar. Que vive. Lo que es de Dios es de Dios y Él cuida. Tiene poder para cuidar sus cosas. Amén. Si nos cuidan nosotros, así medio raro que somos. ¿Y cómo no va a cuidar su local? Si este es el fruto de sus esfuerzos, de sus riemos, de sus ofrendas. Es el local de Dios que bebe. Ya. Es el local de Dios y Él lo va a guardar. Ya. No vaya a creer que viene, se lleva a su iglesia, se queda sin Dios acá y no lo va a guardar. No. Se queda sin Dios el mundo, se queda en tinieblas. Pero la presencia de Dios está en todo lugar. En todo lugar. Y estos locales Él los va a guardar. No sé cómo, pero Él lo va a guardar. Ahora, Señora, va a enviar ángeles, alguna cosa. Él guardó los utensilios de oro que se los había llevado Nau Conosor. Nau Conosor los tenía guardados. Respetaba las cosas de Dios. Dios no le juzgaba nada de eso. Yo le había permitido que se los lleven. El hijo, después que murió el rey Nau Conosor, el hijo, sí, no respetó a Dios. Celebró su cumpleaños con un montón de gente, con cubinas y otras cosas más. Y, ¿qué pasó? Una vez que ya estuvo medio embriagado, se acordó de los vasos de oro que tenía su padre Nau Conosor guardados. Y va y lo saca. Lo saca. ¿Le fue bien que lo sacó? ¿Qué vivo era el rey? Lo saca y quiere tomar vino en esos vasos con las rameras, con las cocobinas. En ese momento, sus rodillas comenzaron así a chocarse una a otra. Y una mano escribiendo ahí. Una mano. ¡Hala, Lleguia! Imagínense que usted se aparezca una mano por acá. ¿Se asustaría o no? Bueno, usted no se asusta porque ya sabe que las cosas de Dios pueden ser así. Yo no me asustaría. Simplemente yo estoy escribiendo. Que me vean. Pero él no conocía a Dios. Era nación pagana. Entonces, llamaron a divinos, hechiceros, a sabios y no sé qué más, para que le interpreten lo escrito. ¡Aleluya! Eso mismo hizo Jesús en el piso. Escribiendo ahí cuando querían matar a la mujer a pedradas. Que me vean. ¡Aleluya! El dedo de Dios. Y ahí estaba el dedo de Dios escribiendo así. Y el rey no entendía, mandó a llamar a divinos, nada. La mujer, su esposa lo aconseja y le dice, ¿sabes qué? Tu padre tenía un hombre de Jerusalén, de los judíos. Él interpretaba todos los sueños, interpretaba todas las cosas porque el Espíritu Santo y los dioses mora con él. Ese Espíritu que mora con nosotros, que sí moraba con Daniel también. Que me vean. Y lo manda a llamar y le dijo, ¿qué cosa es? Que había pecado. Había tomado los vasos que su padre los tenía guardados, que eran de Dios. Y por este pecado, hoy día en la tarde vas a morir. ¡Aleluya! Y esa día en la tarde murió. Pero mientras le hablaba, sus rodillas seguían ahí. Se acabó la borrachera, se acabaron las concubinas, se acabaron las rameras. Hasta que llegó la tarde y se murió. Que me vean. Así, es lo mismo que va a acontecer también acá, no hay que creer que no. Nosotros nos vamos. Ah, ya se fueron estos, ahora vamos a meter. Métete si quieres, que me vean. Métete y verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! Yo sé para quién trabajo, yo sé para quién voy a dejar estas cosas. Estas cosas no las voy a dejar para ningún hombre, porque no es de hombre, sino de Dios. Si ustedes también son de Dios, ya nos vamos para arriba. Con vestimenta blanca. Con un cuerpo similar a los ángeles. Que me vean. Qué cosa maravillosa, sí o no. Por eso vale la pena, pues, padecer así como Cristo padeció. Él padeció por nosotros. Nosotros también debemos de padecer por Él. Que me vean. Vamos a orar, levantes humanos para Dios. Si a tus ojos comienzas y gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial. Dios Eterno y Todopoderoso. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Mire tus votos y bendícelos, Señor. Santifícalos, Señor. Santifícalos, Señor. Úngelos, Señor, con tu sangre, Señor Jesús. Quémala el diablo. Quémala la brujería. Quémala la chistía. Con estos votos, Señor. Estos votos sean la espada contra Satanás. Sal, demonios. Sal, demonios. Salgan en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Amén. Tomen asiento, sí. Gloria al Señor. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey cantando. Cantan alabanza. Se gozan en su rey cantando, con panderos y danzas, cantan alabanza, cantan alabanzas a Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Oye, te la rey, nosotros no estamos aquí en la ciudad, estamos en un campo con árboles, en esas hojas verdes que se están venteando, alabando a Dios, porque aquí está el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Esos árboles se están aplaudiendo, por si acaso. Leís ahí a 55, ahí está. Los árboles darán palmadas delante de vosotros, dice. Así dice. Ahí están dando palmadas, ven. Están que se mueven. Delante de vosotros, que a mí ven. Con alegría, pues. Esa es la alegría de Dios. El árbol comienza también a moverse de acá para allá, de allá para acá. No solamente un árbol, todos. Y por ahí hay otros arbolitos también que están sembrados. Arbolitos chiquitos, pero también alaban al Señor. Que me ven. Están dando palmadas a quién. A Dios. Ahí está el árbol. Ahí está el árbol. Aleluya. A veces cuando yo bajo por de Chota, a veces me venía por Santa Cruz. Y por Santa Cruz, uno sabía muy terrible. Después bajaba allá abajo al lado del río. Bastantes auses que se movían de acá para allá. Y me acordaba lo que dice la vida. Que los árboles la dan palmada delante de sus siervos que se van a predicar su palabra y regresan con gozo, traéndolas las gavillas. Y a su nombre. Traéndolas. Las gavillas. Aleluya. Esas gavillas parece que fueron para nosotros, pero no es para nosotros, sino para Dios. ¿Ya? Gavillas para Dios. Aleluya. Nosotros no, nadie hemos traído, nadie llevaremos. Pero hacemos algo para Dios. ¿Ya me ven? Las gavillas. Así que el predicador se va, vuelve con sus gavillas. ¿Ya me ven? Aleluya. Te quieren asaltar, no te pueden asaltar. Y si tienen intención de asaltarte, Dios te avisa para que te vayas por otro lugar. ¿Ya me ven? Aleluya. Allá su nombre. Vamos ahora por los enfermos. Pero creen que no hay enfermos. A ver si hay alguno enfermo. A ver a un católico que esté por ahí, o libre y pensador enfermo. Véngase para acá. Para orarle y ponerle la mano en su cabeza para que ellos lo sane. Si es que hay, si no hay, ¿no? No hay, ¿no? No hay, ¿no? Allá vienen dos personas visitando. Y todo el que está enfermo, pase. El que está enfermo, enfermo de verdad, ya. Pase rapidito para orarle. Glora, Señor. Aleluya. Ollentes, este día miércoles es campaña en ayuno. Guerra contra todas las brujerías. Sechiría, macomoría, enfermedades incurables. Este día miércoles a partir de las siete de la mañana. Aquí en Chosica, el norte, para el morante. Traiga a todos los enfermos. No sufra más. No esté preocupado por su enfermedad. Venga a buscar a Dios. Aleluya. Dios dice, en su angustia me buscarán. Dios ha permitido esa enfermedad. Y Dios ha permitido que usted no tenga plata para que en su angustia le busque al Señor. Venga a buscarle. Venga gratuitamente el milagro. Aquí en la iglesia Pentecostal cosecha. En todas las iglesias Pentecostal cosecha. Glora al Señor. Y a su nombre. A su nombre. Glora al Señor. Ya. Vamos ahora. Lo demás, póngase de pie. Vamos a... Y le da gracias a Dios por los milagros que recibe ya. Gracias a Dios por que tú me sanaste de esta enfermedad terrible. Quien vive en el milagro. Ahí estaba escuchando de un ídolo en Lima. Este mes de octubre es el mes de los ídolos. Y en Lima hay un ídolo que le llaman Señor de los milagros. Y dos personas dieron testimonio. Dos personas dieron testimonio. Que eran creyentes en el Cristo morado porque les había sanado. Qué maravilla. ¿Quién vive? La Biblia dice, por cuánto no quisiste creer a la verdad. Dios permite un espíritu de engaño para que creas a la mentira. Puede ser que sí le he hecho milagro. ¿Ya? Puede ser que sí le he hecho milagro. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar. Una cosa es que te sanes a través del pecado es obra de Satanás. Y otra cosa es que te sanes en el nombre de Señor Jesucristo es obra de Dios. Amén. El diablo también hace diabluras. No vaya a creer que no. El diablo hace diabluras. Por eso es que los brujos hacen ciertas cosas. Hacen ciertas cosas. Pero lo hacen una o dos veces. Después ya no puede hacer más. ¿Quién vive? Pero Dios te puede sanar cuantas veces usted te enferma y confía en Dios. Dios le puede sanar siempre. Pero el diablo sí es limitado. El diablo es limitado. Dios le puede sanar cuantas veces usted se desfraza como ángel de luz para que se desfraza como ángel de luz para que se desfraza como ángel de luz para que se desfraza. Y te oras ya no hay nada. Te oras ya no hay nada. Te vuelvo. No, te oras no. Te hace la brujería no hay nada. Te hace la brujería no hay nada. Así había uno que llegó. Ahí a Rastro. Ahora señor que tenía un, le dolió la cabeza, tenía tumores. La primera vez cuando el brujo se sanó. Al mes le volvió. Se volvió a ir, se volvió a sanar. Y le hablaba de una laguna que tenía, que ahí le habían echado no sé qué cosa. Y que eso lo tenía en su cabeza. Y que se lo iba a sacar. Se volvió a enfermar la tercera vez. Se fue al mismo brujo. Nada. Ya no había nada. Después dijo, no, este brujo ya está mal. Voy a otro brujo. Igualito, nada, nada, nada. Porque el brujo es el mismo diálogo. El mismo diálogo que estaba en el primer brujo, está en el segundo brujo. ¿Quién vive? Así de sencillo. Porque el brujo está con el diálogo. No es otra cosa. Aquí estamos con Jesucristo. Ahora señor, se sanó en esta iglesia, se sanó en la otra. Iglesia, pentecostal, cocesión, se sanó en la otra. Cada vez que usted quiere sanarse. ¿Quién vive? Pero el diálogo no puede hacer eso porque es un pobre diálogo mentiroso y engañador. Y aquí está escuchando al diálogo, por si acaso. ¿Quién vive? Aleluya. Entonces llegó a la iglesia, pentecostal, cocesión, hizo un voto y se sanó. Y se sanó bien. Se sanó para siempre. ¿Quién vive? Se bautizó y después comenzaba a conversar con diferentes personas que hablan de la Biblia. Y lo engañaron porque el hijo ha hecho un voto y me sanaron. Y le hablaron mal de los votos. Y Dios no se agradó de eso. Le llegó a creer al falso profeta. Y Dios le mandó un juicio terrible. Su mujer salió embarazada, salió su hijo, un hijo pero deformado totalmente. Ahora ese hijo ya debe tener unos 25 años por ahí. Pero mal. Y se alejó de la iglesia. Se alejó de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo perturbaron. Ahora Señor, que me vean. O sea que esa persona cuando iba al brujo se sanaba. El brujo te puede sanar dos veces, te puede acertar. Tercera vez, olvídate, ya no. Vas para que te engañen nada más. Que me vean. Vamos a hablar contra las brujerías, hechicerías, macomorías, enfermedades, sincronías. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Todos orando, todos orando. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.